Miles de simpatizantes de la oposición política venezolana se congregaron en Caracas este sábado 17 de agosto para exigir el reconocimiento de lo que consideran la rotunda victoria de su candidato en las elecciones presidenciales celebrada hace casi tres semanas. Durante la concentración la líder opositora María Corina Machado se dirigió a la multitud para decirles que los gobiernos internacionales y el gobierno venezolano deberían reconocer como ganador al candidato opositor Edmundo González. La autoridad electoral del país considerada por la oposición como un brazo del partido gobernante ha dicho que el presidente Nicolás Maduro ganó su tercer mandato en la contienda del 28 de julio con poco menos del 52% de los votos pero la oposición liderada por la ex legisladora Machado ha publicado en internet lo que dice que son el 83% de los recuentos de las máquinas de votación que dan a su candidato González un contundente 67% de apoyo.